TITULARES Este es el resumen informativo de la semana del 27 de septiembre al 12 de octubre. El ministro de Industria, Comercio y MIPIME, Cito Bisono, encabezó la primera reunión de coordinación de acciones entre el ministerio y el equipo de asesores externos en materia de industrialización, en aras de fortalecer al sector como órgano de impulso a la economía local. El equipo de asesores está integrado por los empresarios Félix García, Fernando Capellán, Celso Juan Marrancini, Ligia Bonetti, entre otros. En otras informaciones, el ministro de Industria y Comercio, Cito Bisono, dispuso el reemplazo de los vehículos motorizados para mensajería por motocicletas eléctricas con la intención de reducir la huella de carbón de la institución y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Estas motocicletas no generan emisiones ni ruidos y son seguras porque tienen un límite de velocidad y su costo de mantenimiento es mínimo. Esta iniciativa será ampliada de manera progresiva a otras unidades. Iniciativas para la llegada de inversión extranjera serán impulsadas por los ministerios de Industria, Comercio y MIPIME y Relaciones Exteriores a través de un acuerdo de colaboración reubicado por ambos funcionarios. En el convenio, los titulares del MICI y el MIREX se comprometieron a trabajar de manera conjunta para traer inversión extranjera directa a la República Dominicana en áreas claves como la manufactura y los servicios con vocación exportadora. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno dominicano por generar oportunidades únicas de atracción de empresas extranjeras al país con el objetivo de reorganizar las cadenas globales de valor que tengan proximidad geográfica a los grandes mercados en el mundo conocidos como NIRSTORING. En un recorrido que hiciera el ministro de Industria, Comercio y MIPIME por las instalaciones de la planta Molinos Modernos y Molinos de los Sama como parte de la ruta industrial que realiza la institución, Ito Visono expresó su satisfacción por el desarrollo de la empresa, la que calificó como ejemplo de éxito, liderazgo y unidad familiar, por la calidad de su personal y fortaleza de las marcas dominicanas que maneja, las cuales se han mantenido como emblemáticas a través del tiempo. Visono, quien estuvo acompañado por el viceministro de Desarrollo Industrial, Fantino Polanco, felicitó la iniciativa de la empresa que realizó una inversión de 85 millones de dólares en el proyecto de energía solar Washington Capital Solar Park, ubicado en Mata de la Palma, Guerra, y reiteró el apoyo del ministerio a los planes de expansión y diversificación de negocios, así como la eliminación de barreras para exportar productos dominicanos asociados a la marca país. Recordó que el programa de gobierno se propone llegar a los 600.000 empleos y el compromiso de acompañar y apoyar a las empresas para eliminar las barreras y lograr las metas económicas, asimismo, enfatizó que el principal apoyo a la industria que promueve es respaldar la aprobación de la Ley de Proindustria para que puedan reinvertir sus utilidades y generar más empleos. Conscientes de la importancia de las actividades comerciales en la zona fronteriza para la economía nacional, el ministro de Industria y Comercio Ito Bisono se reunió el pasado viernes con las autoridades nacionales en la provincia de Ajabón para evaluar las medidas que permitan una apertura controlada del mercado binacional. Durante un encuentro en el mercado binacional en el que estuvieron presentes los ministros de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y de Salud, Plutarco Arias, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, así como representantes del gobierno haitiano, evaluaron las medidas sanitarias que deben ser adoptadas para el inicio del intercambio comercial. Nosotros estamos aquí por un mandato especial del presidente Luis Abinader de buscar una solución adecuada de la mano con el protocolo de salud que es lo que prima en este momento en el mundo para ver de qué manera se va avanzando en el intercambio necesario del comercio entre la República Dominicana y su vecino haitino. Y esta ley, la 2.16-11, es la que responsabiliza al Ministerio de Industria y Comercio, Hacienda, Aduana, y en especial en esta ocasión a Salud Pública, que es la que nos va a guiar con los protocolos a seguir para que nosotros podamos hacer las cosas como debe de ser, como el presidente Luis Abinader nos ha instruido. En otro tema, Ito Bisonó, titular del Ministerio de Industria y Comercio, sostuvo una reunión con representantes de empresas fabricantes de calzados para discutir posibles acciones de estímulo al sector. Esta iniciativa se suma a un acuerdo recién rubricado con el MIREX para desarrollar acciones de promoción focalizada que permita que multinacionales conozcan las ventajas competitivas que ofrece la República Dominicana. Además, se planea atraer a fabricantes de suelas y de otros componentes claves para que se instalen en el país y supla las necesidades de la industria con el propósito de abaratar los costos de producción. De igual modo, se dará apoyo necesario para que MIPIMES se integren a la cadena de valor del sector. El ministro Bisonó destacó el alto desempeño y las iniciativas de expansión de la zona franca, Edwards Life Cicens, como ejemplo de confianza en la economía nacional durante un recorrido por sus instalaciones en el Parque Industrial Pisa de Jaina con el motivo del 20 aniversario de la empresa. Bisonó enfatizó que el compromiso de la gestión que encabeza es fortalecer el clima de inversión para que empresas como Edwards, líderes mundiales, sigan viniendo a la República Dominicana como destino para establecer y expandir sus operaciones. El funcionario fue recibido por el gerente general de la planta en el país, Omar Jiménez, así como por José Tomás Contreras, vicepresidente ejecutivo de PISA, entre otros ejecutivos, y recorrió la planta junto a Daniel Liranzo, director ejecutivo del Consejo de Zonas Francas, y los viceministros Carlos Flaquer de Zonas Francas y Fantino Polanco de Desarrollo Industrial. Al reconocer que los efectos de la pandemia han obligado al país a dar un salto en materia de digitalización y a utilizar las vías virtuales en la mayoría de los procesos de negocio, y Tobí Sonoy, la representante de Altís Dominicana, exploraron posibilidades de colaboración de la empresa con los programas de MIPIMES que desarrolla el ministerio. Durante el encuentro se abordó iniciativas y apoyo que requiere el sector telecomunicaciones de instituciones adscritas al ministerio, como la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, y el Instituto Dominicano para la Calidad Indocal, para eficientizar la oferta de servicio. Confiado en las cualidades profesionales y humanas que acompañan al ingeniero Lorenzo Ramírez, el titular del MIPI, Tobí Sonoy, le juramentó como nuevo director del Instituto Dominicano de la Calidad Indocal con el compromiso de enfrentar los retos que tiene el país de servir productos de calidad. En ese espacio, Tobí Sonoy recordó que la marca País tiene que estar presente y que la continuidad y la calidad de nuestros productos no atañe solamente a aquellos que son de exportación, sino otros que son el resultado de servicios como es la educación y la salud, donde también debemos exhibir calidad. La designación de Ramírez está contenida en el Decreto 500-20 emitido por el presidente Luis Sabinader. Indocal es una entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, responsable de la metodología científica e industrial y las operaciones técnicas relacionadas con la verificación y certificación de los instrumentos y los equipos que se utilizan para pesar o medir en todo el territorio. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES somos mucho más.